Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto como siempre estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. Pues creo que hoy vamos a hablar de verdades y mentiras o más mentiras que verdades en la guerra y especialmente en el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Esta semana el tema que me compete hablar durante la columna tiene que ver con el número que está circulando en redes sociales sobre los supuestos 40.000 víctimas que existen en el actual conflicto entre israelíes y palestinos de Hamas. Lo cierto del caso es que han repercutido en diferentes medios de prensa, incluyendo los más tradicionales tipo CNN, tipo The Guardian, El País, que además son medios que han dejado mucho que desear en cuanto a la forma de presentar las noticias con respecto a este conflicto. Se han dejado llevar bastante por las cuestiones de la propaganda desde el 7 de octubre y han mantenido exactamente la misma retórica. Dicho esto, hay que señalar que de estos 40.000 ya hemos insistido en algún momento de la idea de que efectivamente tenemos un problema grave y es quién recopila la información y de qué manera también esta información está siendo tomada. Hay que señalar de que dentro de todo el crisol de la información presentada no hay, digamos, una diferenciación entre aquellos que son combatientes y aquellos que son directamente civiles. Eso por un lado. Y por otra parte, tenemos un factor sumamente importante, ¿verdad?, que tiene que ver directamente de quién es la fuente de donde sale esta información. Sabemos que la mayoría son tomadas del Ministerio de Salud de Salud de Jamás y, por lo tanto, podemos interpretar de que la información está bastante sesgada. Dicho esto, lo cierto del caso es que he encontrado una información que ya he utilizado anteriormente que me gustaría volver a retomar y poder presentarlo como uno de estos elementos importantes de desarrollo, que es directamente la información sobre la cantidad de víctimas que analiza directamente el periodista Salo Weizenberg, que en algún momento, como ya les dije, yo había trazado y que en esta semana también ha sacado su propia información con respecto a este número de los 40.000 fallecidos en la Franja de Gaza durante todo el conflicto que han sido utilizados como un elemento de propaganda. Entonces, muchos de los aspectos que voy a desarrollar es una información que él presentó en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, y a partir de ahí vamos a ir haciendo un análisis y desmembrando cada uno de estos aspectos. Esto también me sirve para poder señalar otro aspecto que ha estado circulando mucho en estos días y es la idea de una muerte de unos chicos, de unos mellizos que también han repercutido en los diferentes medios de prensa, que ha sido reiterado en diferentes columnas. De hecho, lo he visto en los principales canales de noticias occidentales y repetido con infinidad de abordajes. Y de hecho, de este también he encontrado una información bastante valiosa que finalmente, pues también espero me dé tiempo de poder presentarlo. Entonces, basado en eso, voy a ir compartiendo alguna información y lo voy a ir, digamos, pues ejecutando para que podamos entender cuáles son los aspectos más interesantes sobre esta idea, tanto de los 40.000, como también de la supuesta información de los mellizos que han muerto durante un bombardeo, un supuesto bombardeo, del cual pues tampoco hay mucha información, pero sí montones de propaganda que no sería la primera vez que lo vemos en el marco de este conflicto. Ok, empecemos entonces hablando de incluso un tuit que realiza Salvo Eisenberg mencionando 13 razones por las que no se debe creer en las cifras de víctimas mortales que presenta jamás. En primer lugar, señala que las cifras mortales nunca reconocen o diferencian entre combatientes y civiles y por lo tanto esto debe verse como una muestra de deshonestidad porque los datos no son transparentes, están utilizando pues información sesgada, información desde una sola perspectiva y no hace, digamos, esta diferenciación, la cual es obligatoria para poder hacer el señalamiento de cuántos de los que están acá involucrados son víctimas civiles, ¿verdad? Acá no se puede hacer una generalización de que todos son civiles debido a que efectivamente no lo son. En segundo lugar, el total incluye al menos 471 muertos que habían sumado en algún momento en el ataque, el supuesto ataque contra el hospital Al-Ali, ¿verdad? Que sabemos directamente que no existió, que no se dio y que las cifras incluso que ocurren en estas no se le atribuyen exactamente a Israel y también por el otro lado que fueron mucho menores. Por lo tanto ya tenemos un sesgo informativo que hace que sea deshonesto el tema de los números y que no sea información que pueda ser tomada en serio. También las 10.000 víctimas fatales que se clama, que se habla de que pueden estar presentes sin que hayan cuerpos y sin que haya nadie identificado, ya nos da a nosotros 10.000 personas que posiblemente ni siquiera estén sumadas. Son esos supuestos 10.000 cuerpos que pueden estar debajo de los escombros y que eventualmente pues ellos suman dentro de las cifras de los 40.000 sin siquiera tener una noción de si en primer lugar si existen, en segundo lugar si efectivamente están muertos, lo cual de nuevo nos señala a nosotros que por desgracia están utilizando datos que no son verídicos sino que por el contrario están inspirados en una falacia. También se están incluyendo dentro de en este digamos número de muertes se están incluyendo muertes naturales o personas que han muerto de manera natural que al menos se habla de 5.000 personas desde el 7 de octubre que no se ponen en un listado por separado sino que los involucran dentro también de los 40.000 que supuestamente están señalando como víctimas de este de este conflicto. Por otro lado las muertes supuestamente identificadas que podrían ser cerca de 28.000 incluyen cientos de personas con información faltante verdad que no tienen las identificaciones o que en algunos casos como habíamos hablado en algún momento se ponen nombres de hombres a mujeres o mejor dicho meten como mujeres a personas que realmente son hombres o por el otro lado que no tienen una información válida o que ha sido duplicada lo cual pues ya nos muestra que existe un sesgo informativo que no no está siendo tampoco tomados en este en este tipo de análisis y en este informe que utilizan como válido las fuentes. A pesar creo que de esto es interesante porque he visto algunos medios incluyendo si no me equivoco BBC de Londres que hace un disclaimer por ahí hace un una excepción y señalan de que efectivamente los datos presentados no son verificados verdad porque no hay una fuente independiente de la cual puedan tomar la información pero desgraciadamente siguen circulándola como si se tratara de algo que es completamente verídico y el problema está en que la narrativa que se compra es que efectivamente los datos de los 40 mil que están señalando algunos es como si efectivamente se tomaran como si fuera una cifra real verdad incluso hay quienes se han volado todavía mucho más con los datos y algunos hablan incluso de 136 mil muertos según algunas herramientas de cálculos de fallecidos y otros hablan hasta de 200 mil verdad datos que en realidad utilizan como datos duros información de perspectivas si se mantuviera el número de supuestos fallecidos que hay hasta este momento algunos meses más que podría alcanzar este este conflicto verdad lo que nos lleva a entender de que definitivamente hay una serie de factores que están manipulando la información y que está siendo presentada como datos duros y queriendo pues ofrecerla no sólo a los medios sino también ante la opinión pública como un elemento de crítica en contra de israel también hay por acá dice que muchas veces en por lo menos este se ha hablado de que jamás ha señalado o afirmado de que hay más mujeres y niños muertos verdad por día en todo este en todo este número que señalan entonces habla que la mayoría de los muertos son mujeres y niños y señala digamos muy poco los que son hombres y los que son militantes pero aquí nos metemos de nuevo en ese factor que les decía anteriormente de que muchas de las que señalaban como mujeres en realidad son hombres metidos en una lista que no le corresponde o que hay datos que han sido duplicados verdad que están ahí también metidos dentro del de los números también jamás ha afirmado que por meses al menos el 70 por ciento de los muertos son mujeres y niños mientras que las naciones unidas dentro de esos informes han señalado de que de la totalidad de muertos solamente un 50 por ciento entra en este rango ahí tenemos un sesgo de información un choque informativo entre lo que señala una organización y lo que señala otra organización en este caso jamás que además es una organización cuya información pues ha sido pues en reiteradas oportunidades marcado como tendenciosa o manipulada por otro lado también durante los últimos seis meses mil de las muertes han sido reportadas a través de google form verdad de una manera también no verificada verdad se utilizó un form de google para meterlos todos los supuestos muertos y no es información que haya estado verificada y luego tenemos que el análisis estadístico demuestra que los datos de mortalidad desde el 23 de octubre habían sido también falsificados esto aparece en un informe de tablet magazine expuesto por el doctor viner que planteaba de que efectivamente la cantidad de muertos que se estaban señalando los informes en realidad de la información que ha sido falsificada o que ha sido manipulada de algún modo esto tampoco es algo que debería escandalizarnos de nuevo estamos en medio de una de un conflicto de una guerra donde se señala que hay una cuestión de información bastante marcada donde se ha tocado ha manipulado con tal de tocar fibra sensibles ya en otras oportunidades lo hemos señalado este aspecto donde se habla mucho de víctimas o de personas de poblaciones sensibles que pueden digamos eventualmente ser usados para la propaganda que jamás está pues manteniendo a lo largo de todo este periodo también por acá dice que las muertes de adolescentes adolescentes varones son casi dos contra uno en el caso de mujeres adolescentes por lo tanto también puede ser que en este caso el análisis se esté metiendo como niños o como personas menores de 18 años dentro del análisis jóvenes que han sido reclutados a lo largo de los meses como miembros de jamás verdad acá de nuevo vamos a ver en el análisis crítico lo que es datos duros versus lo que es narrativa porque se sabe y hay digamos mucha información de que jóvenes palestinos han sido reclutados por jamás a lo largo de los últimos años y ni se diga durante este tema del conflicto armado incluso un reporte que salió el pasado 5 de julio en nordic monitor que es una especie de think tank que analiza algunos de estos temas un escrito de abdulá boscur desde estocolmo señala de que el ala juvenil de jamás había sido acusada de entrenar a niños en actividades militares colaborando con socios en turquía esto nos demuestra también de alguna manera según lo que han ido este mencionando algunos este medios algunas fuentes de que hay jóvenes que también han sido enrolados en estos en estos grupos paramilitares o terroristas en este caso recordemos que jamás es considerado una organización terrorista y también pues de hecho dentro de esto señala que la división juvenil de la organización enfrenta acusaciones de entrenar niños en el combate y el uso de armas y ha fomentado vínculos más importantes con grupos juveniles islamistas y neonacionalistas en turquía facilitados por el gobierno de recepta y berdoğan de hecho hay incluso también vídeos que han sido que han ido circulando en las diferentes redes verdad hablando de campos de entrenamiento de chicos por parte de jamás verdad esto de hecho hay un vídeo que salió hace nueve meses donde se ven jóvenes que están siendo entrenados para formar parte de estas guerrillas o estos grupos paramilitares en uso de armas también en uso bueno armas de fuego cuchillos también ataques digamos cuerpo a cuerpo y estamos hablando de jóvenes menores de 18 años entonces dentro de estos números que nosotros estamos viendo que se hacen en este análisis que se han venido también utilizando de estos supuestos 40 mil están involucrados posiblemente dentro de la sección de jóvenes y de niños están involucrados personas que están directamente asociadas con organizaciones islamistas también hay que mencionar que la lista de jamás del 30 de junio había reducido las edades de las víctimas mortales en en muchos casos verdad en miles en comparación con el 30 de abril por lo tanto algunas de las listas que han sido facilitada por el ministerio de salud de jamás es falsa o está manipulada o todas están manipuladas los principales expertos en guerra dicen también que es imposible contar con tanta precisión la cantidad de muertes civiles durante la guerra de jamás y por lo tanto esta organización ha mentido sobre la cantidad de de bajas y no solamente lo ha hecho en la actualidad lo ha venido haciendo a lo largo de los diferentes momentos y por eso es hasta después cuando se hace un análisis por parte de fuentes independientes que se llega a tener digamos una noción un poco más realista de que de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha sucedido cuál es el principal digamos problema con esto que venimos mencionando lo que desde hace meses nosotros hemos estado señalando y es que jamás propiamente ha manipulado la información y ésta se ha colado en los diferentes medios de prensa y ha sido utilizada como un elemento de crítica contra israel verdad incluso medios en este caso como CNN que además de ser un medio de comunicación estadounidense tiene una línea editorial muy cercana al actual gobierno estadounidense y que está buscando colocar a su candidato de turno que en este caso es Kamala Harris como la próxima presidente de los eeuu están intentando a través de la crítica muy pronunciada contra israel generar réditos políticos y lo siento muchos y para algunos este elemento es bastante sesgado pero lo cierto del caso es que CNN ha mostrado demasiada propaganda a lo largo de los últimos meses con respecto a este conflicto ha sido demasiado enfático al punto de que todos los días sacan información o desinformación o desinformación o propaganda relacionada con el conflicto y han creado generado todo lo que llamamos como click bites verdad y esto pues ha sido de una manera muy muy insistente a lo largo del tiempo hay que también pues señalar algo que el propio Eisenberg en un en algún momento ha mencionado relacionándolo con respecto a este tema del conflicto por ejemplo en marzo sacaba otra publicación que decía que los medios de comunicación las organizaciones no gubernamentales y las naciones unidas afirmaban que las cifras de víctimas de jamás en guerras pasadas habían sido precisas y por lo tanto fiables en la actualidad esta afirmación había sido totalmente falsa ya que jamás mintió sobre las víctimas en todas las guerras pasadas y sigue mintiendo aún ahora incluso digamos se ve un análisis que se había realizado desde octubre del año pasado donde por ejemplo decía que la agencia de las naciones unidas para los refugiados había dicho el viernes que el número de muertos dados por el ministerio de salud controlado por jamás había demostrado ser creíble en conflictos anteriores después de que washington planteó dudas sobre las cifras de la guerra actual en el pasado durante los cinco o seis ciclos de conflicto en la franja de gaza estas cifras se consideraban creíbles y nadie las cuestionó realmente había dicho en su momento philip lazarini verdad cual pues he señalado de ser mentiroso verdad de hecho incluso también digamos señalaba en su momento el propio eisenberg de que había muerto digamos cerca de 1300 habitantes en gaza en la operación plomo fundido del año 2008 y que solamente habían sido 48 militantes y el número pues estaba digamos un poco tergiversado verdad según el el los diferentes medios y la cantidad de información que se había utilizado verdad en marzo del 2009 tras una investigación israel publicó los nombres específicos de 709 personas asesinadas de un total de 1166 muertos que en realidad este gran número eran parte de miembros de jamás verdad estos 709 y solamente 295 eran víctimas civiles lo cual nos demuestra a nosotros de que en definitiva los números han sido tergiversados a lo largo del tiempo verdad y desgraciadamente nos seguimos comprando como medios occidentales la información tergiversada que ha sido usada a lo largo de los tiempos para material de propaganda usada propiamente por por jamás y por los grupos pro palestinos para demonizar a israel el otro caso que quería traer a colación es el que les mencionaba de los mellizos que supuestamente habían sido muertos en un bombardeo de israel para esto he utilizado también la información que comparte un usuario de twitter que se llama uriel o jayón ese es el nombre digamos de usuario que utiliza no sé si ese es un hombre real la foto si es real y demás pero digamos él hace todo un análisis con respecto a esta supuesta muerte de los mellizos a lo cual pues también nos invito a buscar el el tweet original verdad que fue publicado el día 14 de agosto donde él explica pues directamente lo que ocurrió verdad bueno él empieza diciendo que la muerte de cualquier civil inocente y en particular de niños es trágica sin importar del lado que esté y el asunto está hablar sobre las circunstancias de lo que había ocurrido verdad en primer lugar dice que no hay un solo detalle sobre las circunstancias de esa muerte ni uno solo y el propio digamos padre es el que lo admite o el supuesto digamos padre es el que lo admite según una nota de la bbc verdad sin embargo dice todo el mundo acusa a israel en el informe de la bbc dice señala el padre no sé qué fue lo que pasó dice hemos me han dicho digamos o o sé de que ellos estaban refugiados en un lugar verdad y que su casa fue golpeada propiamente por por algún artefacto digamos este explosivo algo así por el estilo que fue lo que él recibió verdad después señala ni siquiera tuve tiempo de celebrarlos y luego pues por supuesto va a aparecer el ministerio de salud dirigido por jamás que dice de que directamente 115 niños que habían nacido verdad han sido asesinados durante la guerra verdad luego una agencia de noticias en este caso habla de la agencia ap señala de que la familia había seguido una orden de evacuar la ciudad en las primeras semanas de la guerra entre israel y gaza buscando un refugio en una parte central de la franja de gaza como ordenó el ejército de israel y lo que señala es que bueno han estado tratando de investigar porque no tienen digamos certeza con respecto a la información que habían recibido luego dice acá de que lo que sabemos es que directamente no hay una información verídica sobre lo que había acontecido con estos chicos pero que sí hay que señalar de que sabemos perfectamente de que jamás ha utilizado centros civiles verdad como lugares de mando y como edificios también de resguardo de terroristas ante lo cual habría que preguntarse si ocurrió dicho ataque si efectivamente tenemos certeza de que este edificio estaba siendo utilizado como refugio de civiles o si por el contrario era un objetivo militar completamente válido verdad lo cierto del caso es que pues solo tenemos una noticia en crudo verdad de dos chicos que han sido presentados como víctimas de un supuesto ataque del cual no tenemos más información y del que también se han sacado muchísimas notas así parecido a la idea de los 40 mil muertos que se han desarrollado a lo largo de este conflicto verdad esto pues definitivamente nos da a nosotros una idea de que lo que se quiere vender es el tema de la narrativa de la muerte de los chicos lo cual pues no no tenemos más información digamos esto no es una nota periodística esto es simplemente algo morboso que se ha presentado verdad porque en toda guerra pues efectivamente mueren civiles de manera pues continua y desgraciadamente a como mueren militantes o mueren también este soldados efectivamente mueren civiles y no se toman digamos estos detalles en este caso también de la información que se ha venido señalando dice bbc que israel pues cuestiona de alguna manera el número de muertos pero el propio canal el propio medio la bbc no ha podido verificar desde otra perspectiva verdad de manera independiente por cuanto pues el acceso a la información está muy limitado luego por acá pues hay otra serie de aspectos de lo que nosotros vamos viendo con respecto al tema del de la supuesta muerte de los chicos y de la mujer y aparece digamos de esta manera empiezan a salir fotografías e información de la esposa del señor verdad que sale mucho en fotografías que se llamaba la doctora human arfa supuestamente verdad quien también sale de que compartía mucha información o desinformación con respecto al conflicto verdad de una manera pues muy insistente y que curiosamente cuando se le busca en redes sociales aparece de que la persona con la que está casada es muy diferente físicamente de la persona que sale en las fotos o por lo menos así aparece de verdad o así muestra en este caso él el tweet verdad que habla uriel ojayón verdad donde muestra digamos este otra persona muy distinta a la que sale generalmente en las fotografías de la del de la persona que sale digamos clamando de que sus hijos habían muerto verdad incluso en en las fotografías que han dado muchas vueltas en todas partes muestran al hombre enseñando las actas de nacimiento de sus hijos que vienen incluso bien emplasticadas y demás verdad no no hay muestras tampoco de de cómo se dirían de de actas de defunción ni nada simplemente lo que les estoy señalando lo que les estoy señalando y otra serie de fotografías que posteriormente se van a mostrar como parte de una cuestión de propaganda curiosamente después de haber encontrado la información de la esposa alguien que a pesar de haberse estado recuperando de un parto de mellizos y de no estarse cuidando compartía muchísima desinformación con respecto a israel días posteriores a la supuesta a la supuesta al haber encontrado digamos el tema de la de la mujer la página de facebook de la mujer ya había sido dada de baja y no se había digamos señalado de qué fue lo que pasó con la página de ella verdad el investigación que hace en este caso uriel ojayón verdad muestra de que la página de la mujer pues ya no no existe verdad y había desaparecido desaparecido y que también pues él utiliza otros elementos que han salido y que lo toma de una página que generalmente pasa hablando de de esta información del conflicto que se llama great old saint que lo pueden encontrar también porque pasa constantemente hablando de conflictos alrededor de la de la región y bueno y empieza a hablar verdad de una publicación que hace CNN y señala de que la información, las imágenes que utilizó CNN son curiosamente similares a las de una operación contra un importante terrorista, la yihad islámica palestina hace un año. Además dice, si se supusiera de que la familia fue desplazada de una zona por una cuestión de seguridad, ¿qué harían metidos en un edificio dentro de la misma zona de la cual habían sido desplazados? Bueno, ese es el primer planteamiento que hace. Después dice, si los gemelos nacieron el 10 de agosto del 2024, hay una probabilidad muy alta de que hayan sido concebidos por los padres la semana siguiente, digamos al 7 de octubre del 2023, ¿verdad? En una condición pues bastante lamentable porque sabemos que el asunto de la guerra pues ha estado pues latente, ¿verdad? Y el tema de que pudiera quedar embarazada en ese periodo es un poco llamativa. Aún así, digamos, damos el beneficio de la duda, pero sí es bastante llamativo. El tercer aspecto es que muchos lectores destacan el hecho de que los certificados de nacimiento estén perfectamente emplasticados y que, bueno, señalan esto. Imagínense este punto. Los palestinos afirman de que han perdido todo y sin embargo en medio de una guerra y un tiroteo encuentran el tiempo para preparar todo a la perfección, ¿verdad? Incluso el emplasticado de las actas de nacimiento y que no hayan mostrado ni un solo certificado de defunción, ¿verdad? Sino que todo lo que se presenta acá parece pues previamente planeado para poder, digamos, utilizarlo y este y vendido, ¿verdad? Así para los medios. Y la página, y están utilizando además una página para recolectar fondos, un GoFundMe que utiliza para recolectar fondos, fue creada por alguien que está ubicada en Cleveland, en los Estados Unidos, ha sido promocionada por las diferentes redes sociales. De esta manera, pues se señala de que efectivamente hay todo un elemento de manipulación. Y recordemos que en algún momento hemos hablado en otros temas de conflictos con respecto a Hamas de que se utiliza mucho la estrategia del bebé muerto, ¿verdad? Para presentarlo y para vender una imagen de agresión bastante insistente para demonizar directamente las acciones de Israel. Y curiosamente, pues también a la hora que se habla de estos niños muertos hay otra fotografía que fue mostrada por AP, que está también en este tweet, que los invito a que lo puedan ver. Voy a intentar hacer este, comparar o enviar estas fotografías también a la radio para que ojalá las puedan publicar. Pero lo cierto del caso es que presenta The Associate Press presenta otro tipo de imagen de padre distinta a la que generalmente está, digamos, utilizándose en la página de recolección de fondos y así también en la página donde se habla del supuesto papá de los chicos originales, ¿verdad? Que habían, digamos, perdido los niños, ¿verdad? Lo cual, pues definitivamente nos muestra a nosotros de que hay algún tema ahí bastante particular, ¿verdad? Y después vamos a tener otra fotografía que sale en The Times of Israel donde aparecen dos fotografías, o sea, una fotografía con los dos hombres que se claman que es el padre de los mellizos. Por lo tanto, pues es bastante extraño todo lo que ha estado, digamos, al lado con respecto a este tema, ¿verdad? O se ve un poco manipulado el asunto, pero hay una serie de factores acá que han llevado, digamos, a señalar que podría haber todo un trasfondo manipulable para generar fondos incluso para jamás basados en una supuesta tragedia que nunca ocurrió. Estos dos aspectos del día de hoy, pues, vuelven a los orígenes de nuestra columna, ¿verdad? Fuera de foco, que tiene que ver con la manipulación mediática y el uso de la prensa y de la información para más bien demonizar y atacar a alguno de los actores, en este caso al actor más fuerte que es Israel, ¿verdad? Y que sigue, pues, manteniéndose en la misma dinámica de tratar de demonizar por medio del uso de información sesgada. Y de esta manera ponemos fin a la columna del día de hoy, haciendo un agradecimiento a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad porque nuevamente al abrir este espacio podemos ir señalando cómo en un trasfondo de guerra como esta tenemos muchísima desinformación que sigue saliendo a la luz y que nos sigue a nosotros haciéndonos cuestionar de qué manera, pues, se sigue usando este tipo de aspectos para tratar de ensuciar la imagen de Israel y de los elementos que definitivamente se han venido, pues, mostrando a lo largo de los meses, ¿verdad? Como una herramienta más dentro de la guerra que sigue, pues, presente. Posteriormente, en un par de semanas, vamos a abordar otros elementos que pueden estar a la luz. Entonces, todavía tenemos latente, ¿verdad? La posibilidad de que se dé una ampliación de la guerra tal y como la tenemos hasta este momento debido a las amenazas de Irán, pero es hasta dentro de dos semanas que podríamos seguir hablando de esta situación porque hasta el momento, pues, vamos a ir analizando el día a día y todo el trasfondo de lo que va apareciendo. Así que, un fuerte saludo a todos desde San José, Costa Rica y les envío mi cordial saludo, ¿verdad? Y un fuerte abrazo, esperando que todos se encuentren muy bien. Chao. Muchas gracias, Brian, por habernos atendido y hasta dentro de dos semanas. Gracias.